Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. Os recomendamos que veáis nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Handi Kerem al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias. Kerem Bursin, el guapo actor del mundo de la televisión y el cine turcos, ha estado a la orden del día con frecuencia últimamente. Bursin, que ha firmado proyectos de éxito seguidos, sigue llamando la atención con nuevos pasos en su carrera. Finalmente, la decisión del famoso actor de tomarse un descanso de la producción durante un tiempo fue recibida como una gran sorpresa en el mundo de las revistas. El joven actor, que firmó grandes proyectos con su productora, se hizo un nombre con su carrera de productor. Sin embargo, noticias recientes muestran que Bursin ha decidido centrarse en su carrera como actor. ¿A qué se debe esta sorprendente decisión? La pregunta de por qué Kerem Bursin ha decidido tomarse un descanso de la producción se ha convertido en objeto de curiosidad. He aquí los detalles de este importante acontecimiento. Asterisco asterisco carrera de producción de Kerem Bursin Asterisco asterisco Kerem Bursin comenzó su carrera de actor en 2006 y rápidamente se convirtió en uno de los actores jóvenes más populares de Turquía. Sin embargo, no contento con actuar, Bursin se adentró en el mundo de la producción creando su propia productora en 2016. Bursin, que inició rápidamente su carrera como productor, ha firmado numerosos proyectos de éxito. A través de su propia productora, Saipli, negocios organizados, Sazan Sarmal, y Good Day Bad Day, como productor. Estos proyectos figuraron entre las producciones importantes del cine y la televisión turcos y recibieron grandes elogios. Asterisco asterisco la decisión de Kerem Bursin de tomarse un descanso de la producción se considera un hecho notable. Aunque el joven actor no ha hecho ninguna declaración oficial sobre los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, han surgido diversas especulaciones. Algunas fuentes sugieren que Bursin tiene una apretada agenda como actor y, por tanto, no puede dedicar tiempo a la producción. Dirigir activamente su propia productora es una gran responsabilidad y requiere mucho tiempo y energía, además de actuar. Otra opinión es que Kerem Bursin quiere centrarse en su carrera como actor y firmar nuevos proyectos. La actuación del joven actor en los proyectos que ha protagonizado recientemente puede haber aumentado las ofertas que le llegan, lo que puede haberle hecho querer dedicar más tiempo a la interpretación. Asterisco asterisco la pausa de Kerem Bursin en la producción también le ofrece la oportunidad de centrarse en nuevos proyectos en su carrera como actor. El joven actor se prepara para conocer al público con nuevos proyectos, cuyos detalles se esperan con impaciencia por el momento. Los nuevos pasos de Bursin en su carrera como actor son muy esperados por sus fans. ¿En qué proyectos participará el joven actor y cómo actuará se ha convertido en un tema seguido de cerca por el mundo de la televisión y el cine turcos? La decisión de Kerem Bursin de tomarse un descanso de la producción ha suscitado gran interés en los medios de comunicación turcos. La decisión del joven actor de centrarse en su carrera como actor conlleva expectativas de que le traiga nuevos proyectos y éxitos. Seguiremos con los ojos puestos en las pantallas y los cines para seguir de cerca esta nueva andadura de Bursin. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queridos amigos amantes de Handy Kerem, os transmitiremos las novedades sobre Handy Kerem a vosotros, nuestros valiosos fans. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Activa las notificaciones para ser el primero en ver nuevos vídeos y recibir notificaciones, mantente sano.